Pensar que eras todo en mi vida Y ahora hablas y dices mentiras Te limpias bien la boca antes de hablar de mi No seas tan injusta y resentida Y si lo nuestro ya se ha terminado Debemos por lo menos respetarnos Me duele que te andes diciendo por ahí Que conmigo nunca fuiste feliz Diciendo que todo lo que tuve A ti siempre te lo he dado Digamos que el error fue de los dos No le busquemos tanta explicación Aunque me esté muriendo de dolor Deseo que seas feliz corazón Solo haz tu vida que yo haré la mía Sin resentimientos y sin ironías Si el amor no duró entre tú y yo Olvidémonos de todo lo que ya pasó Solo haz tu vida no arruines la mía No sigas diciendo que fui porque día No lo digas porque sabes que yo soy ¿Quién te amó alguna vez, mi vida? ¿Quién te amó alguna vez, mi vida? ¿Quién te amó alguna vez, querida? Ahí va Sé que ya te dice todo Cuéntame si alguna vez se ha preguntado Como son mis días o si aún estoy solo O si por momentos ella me ha nombrado Cuéntame si eres tu mejor amiga Si alguien se ha metido ante sus pensamientos Ojalá quisiera regresar conmigo Porque yo lo espero hasta el fin de mis días Dile que yo aún lo espero Que ato mis cadenas a su corazón Y que maldigo el día De que la perdí Y hasta me pongo reloco Si escucho que alguien Habla mal de ella ¡Sí! Dile que me quita el sueño Cuando mi cabeza comience a enseñarla Y que muero lento Cuando me imagino Que alguien pueda darle lo que yo le daba Dile que regrese Dile que me quita el sueño Cuando mi cabeza comience a enseñarla Y que muero lento Cuando me imagino Que alguien pueda darle lo que yo le daba Dile que regrese Que yo aún le espero Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas de todos arriba en sus casas Ahí va Con este clasicazo que dice Ahí va Tú me dices que no puedes Olvidarme que no quieres Me comentas que lo intentas Pero el corazón se esfuerza Pero el corazón se esfuerza Y te acusa que revienta Porque no puede vivir Si no me tiene Y me exigues que tú lo hagas De mi parte De mi parte que lo intente Pero yo no soy valiente Y mi corazón te siente Pero es tan fácil Pero es tan fácil Y es así Por más que quiera yo Y me esfuerce Yo quisiera tenerte a mi lado Para siempre Tendrás que olvidarte tú de mí Porque yo no puedo Tendrás que olvidarme de una vez Porque yo no quiero Tendrás que olvidarte tú de mí Porque aunque lo intento Sin ti mi vida no puedo vivir Y tendremos que seguir Con este juego de encontrarnos En silencio